A continuación tiene la palabra Eduardo Serra. Muchas gracias. Buenas tardes. Después de todo lo que han oído ustedes, tengo poco que añadir, pero voy a intentar poner un grano de arena. Pensaba hablar de la persona, Esperanza y del libro, pero viendo esta audiencia, viendo lo que han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, voy a hacer una tercera parte que es la situación actual. La persona. Yo conocí a Esperanza por teléfono en el año 1988. Ella era concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid y yo director general de la Fundación Contra la Droga. Y me echó una bronca morrocotuda, pero morrocotuda, porque habíamos hecho una campaña que aconsejaba para ir contra la droga hay que utilizar procedimientos no convencionales y hay que pintar en las paredes, engánchate a la vida. Y bueno, me dijo, pero ¿a quién se le ocurre una fundación que mancha las paredes? Bueno, desde entonces sé, y hace casi 30 años, que Esperanza no se calla. Eso lo sé muy bien. O sea, fue a las 9 de la noche a mi casa. Después de eso he seguido su trayectoria. Nos hemos tratado con asiduidad en el gobierno, en el Senado, yo estaba en el Museo del Prado, en la Comunidad de Madrid, ha sido un trato continuado. Y me gustaría decir brevemente lo que yo he destilado de mi conocimiento de Esperanza. Esperanza es una liberal de verdad. Aunque la palabra liberal es de origen español, aquí la verdad es que hay pocos liberales, muy poquitos. Esperanza es uno de ellos. Probablemente en España, que tenemos más que una tradición ciudadana, una tradición cortesana, para ser liberal hay que ser valiente. Esperanza, como es liberal, Esperanza es valiente. Esperanza, en el libro lo demuestra, no solo con aquel cáncer que tuvo que curar, sino sobre todo en el decir. Yo asistí a una conferencia que dio en el casino, de la que hace mención en el libro, que el título era No me resigno. En una época de hegemonía del PP, alguien tan notorio como Esperanza del PP dice, no me resigno. Y eso me pareció especialmente valioso. Alguien que cuando las cosas van bien dice que hay cosas que se deben cambiar. También, desde el primer momento, se notó, lo ha dicho Tom, Esperanza es admiradora de lo británico. Una grandísima admiradora de lo británico. Desde la guerra de la independencia, en España se dibuja una, en política exterior, una línea pro británica, Wellington, una línea pro francesa. Esperanza, no solo por su título de comendadora del British Empire, Esperanza significa esa línea de predominio, de predominancia del individuo sobre el Estado. En las épocas en que vivimos, donde el Estado empieza a ser agobiante, tiene más valor esa postura de defensa de los valores individuales. Pero, sobre todo, Esperanza no tiene complejo. Aquí he visto callarse a todo el mundo ante el respeto que impone el poder. Y de las pocas excepciones es Esperanza. Esperanza no se calla ante el poder. Por eso me gustó que ante otros posibles títulos del libro, al final haya prevalecido el de Yo no me callo. En la página, me parece que es 85 del libro, dice algo significativo a mi modo de ver. Dice No hice tal porque no me lo pidió el cuerpo. Alguien cuando hablaba de las cualidades del rey Juan Carlos decía el rey Juan Carlos es una persona que está bien en su pellejo. Y es verdad, al rey se le nota que está bien en su pellejo. Pues a Esperanza se le nota lo mismo, está bien en su pellejo, se aguanta muy bien, no tiene complejo y dice lo que piensa tranquilamente. Por lo que respecta a Esperanza, por lo que respecta al libro, me lo mandó jueves o viernes, lo he leído el viernes, bueno, pues hay que presentar este libro, lo voy a leer. He terminado subrayando el libro con fruición. El libro tiene muchas cualidades, es un libro sencillo de leer, atractivo, no se cae de las manos, va teniendo un interés progresivo, dice cosas que requieren mucho valor, lo tiene, para mí ha sido muy curioso ver lo que cuenta de las interioridades de los partidos políticos, en este caso del PP, ha sido muy curioso ver como alguien que no se arrepiente, al contrario, que presume de ser del PP, tiene el valor de criticar lo que le parece que está mal en el PP. Pero sobre todo cuando habla de esos tres millones de pérdida de votos en las últimas elecciones y hace una enumeración de las causas, yo creo de verdad que merece la pena leerlo. Yo no lo he leído en ningún otro sitio. esa enumeración exhaustiva primero de las causas de la crisis, de por qué la crisis le quita votos al PP. Y dice algo que a mí me parece la piedra filosofal. no le hemos explicado a la gente por qué hacemos lo que hacemos. Ortega decía que la función del intelectual era explicarle a la gente qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa. Esperanza explica por qué se han perdido votos y por qué podrían no haberse perdido. Y en el fondo hay una palabra que es pedagogía. No es por perjudicar a los niños de las familias menos favorecidas. Los pequeños recorces como ella dice de la crisis son la causa de la creación de los puestos de trabajo actuales. No se ha hecho ni en este gobierno ni en los anteriores no se ha hecho pedagogía. No se ha hecho dice Esperanza el milagro que se hizo con el primer gobierno de Aznar de revertir la situación económica. Pero sobre todo no se ha explicado luego cuenta que no se ha hecho política de comunicación. El segundo gran tema que reconoce todo el mundo es además de la crisis la corrupción. Esperanza cuenta lo que ella ha vivido de la corrupción, lo cerca que le ha tocado la corrupción, lo que le ha costado la corrupción y la falta de respuesta brava a la corrupción. No es verdad que España sea un país corrupto, no es verdad. Yo no he estado nunca dentro de los partidos políticos y no conozco esa dinámica, pero conozco la administración, conozco la política, conozco a mucha gente y no tenemos un país corrupto de verdad. ¿Cuántos expresidentes del gobierno tenemos procesados por haberse llevado dinero como consecuencia de contratos internacionales? Los países de nuestro entorno los tienen, nosotros no. Nosotros hemos tenido un problema que es la financiación de los partidos políticos. y eso ha contagiado a mucha gente que viendo que entre lo negro y lo blanco está lo gris, se han aprovechado de lo gris. Pero no perdamos lo más importante y Esperanza lo subraya mucho, tenemos uno de los países más grandes de la historia de Occidente. Somos un país que ha dado lecciones al mundo. Esperanza cuenta la más fantástica que yo no conocía. Allá por los principios del siglo XIX Hipólito Té en un francés dice que la humanidad ha tenido un momento de superioridad que es la España de 1500 a 1700. Todo el mundo sabe eso, todo el mundo menos nosotros. si nosotros queremos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un buen país, tenemos que coger lo mejor del país. Si constantemente nos estamos repitiendo los defectos, no les transmitiremos más que malas sensaciones, malas, tenemos que decir la verdad y la verdad es mucho mejor de lo que nos creemos. Esperanza explica por qué no hemos sabido retener los votos prestados, pero tiene una parte que yo creo que es la mejor del libro. No es que el Partido Popular necesite regeneración, Esperanza dice necesita refundación. Y yo creo que es verdad, en los 90, cuando llegó Margaret Thatcher que se ha sacado el paralelismo, hubo un documento pequeñito que se llamaba Changing Year, cambiando de marcha. Había un documento programático. Esperanza dice, y creo que es lo más importante del libro, no podemos ir contra relatos, contra narrativas diciendo va a crecer el PIB el 0,4 o el 2%, eso no vale. Hay que contar algo que ilusione a la gente. Hay gente que se ilusiona con vivir independiente, hay gente que se ilusiona con el paraíso del proletariado. ¿Con qué nos ilusionan a nosotros? nosotros nosotros queremos tener una ilusión, necesitamos tener una ilusión más allá del 2% del PIB y Esperanza desgrana esa ilusión diciendo hay una narración, este pueblo de nuestros dolores que llamamos España es un pueblo que fue el modelo en el imperio romano, el pueblo más cúmito, el que dio los más ilustres emperadores fue España. La cuna de los tres pilares, lo cuenta muy bien, la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana, la idea de la razón, la idea de la ley, la idea de la igualdad, son la base de nuestra sociedad, la hemos heredado de los santos, de los héroes, de los artistas, tenemos la obligación de transmitirla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos el mejor relato posible, porque estamos al socaire de lo que los otros digan, si tenemos el mejor discurso programático que cabe en el siglo XXI a un pueblo de Europa. Por eso yo creo que en esta situación en la que estamos viviendo se necesita levantar la bandera de la ilusión, la bandera del futuro, la bandera del proyecto. ¿Cuál es el proyecto que teníamos en el 75? Normalizar España, europeizar España. Lo hemos hecho, por primera vez en los cientos años lo hemos conseguido. ¿Qué proyecto tenemos ahora? Esperanza lo dice, léanlo y ganarán las próximas elecciones. Muchas gracias. Y por último tiene la palabra de la bandera.